Han pasado más de dos meses desde que se reportó un deslizamiento debido a una falla geológica en el tramo Puente Pomachaca-Yunguilla, distrito de Pontó, provincia de Guari, en Ancash, que ha dejado a seis familias aisladas. Sin embargo, el alcalde del distrito, Miguel Ángel Jara Mogollón, manifestó que no han recibido respuesta alguna por parte del gobierno regional de Ancash acerca de la declaratoria de emergencia a nivel nacional sobre el caso. Sin embargo, el COER Ancash no nos ha apoyado ni siquiera para la declaratoria de emergencia. Ustedes saben, la declaratoria de emergencia es todavía a través del gobierno central. Entonces, ese trámite, lamentablemente, el gobierno regional no nos ha apoyado. Además, el alcalde señaló que se viene reuniendo con diversos alcaldes de las zonas afectadas con el fin de dirigirse al gobierno regional de Ancash y exigir la ayuda necesaria ante este evento. Hace dos semanas atrás, nosotros hemos empezado a organizar con todos los alcaldes que están siendo afectados por esta vía. Estamos hablando de un promedio de tres provincias y más de 16 distritos que vienen siendo afectados por esta vía. Entonces, con todos ellos hemos coordinado ya tomar acciones directas. Asimismo, Jarre expresó que se necesita buscar una vía alterna adecuada para el acceso a la zona en donde se comercializa una gran cantidad de productos como frutas que sostienen la economía del lugar. Y buscar la forma de buscar la forma o buscar una vía alterna para que puedan transitar los vehículos pesados, los vehículos menores, que hoy actualmente vienen haciendo por dos rutas, que son la ruta Massing-Uchupata-Yamellín y la otra ruta es Palca-Pontó a Pauca-Zuco. Finalmente indicó que esperan recibir ayuda del gobierno regional y central, ya que todos los trámites y papeleos los tienen realizados, mencionando también que no se olviden de los pobladores del lugar. Parece que se han olvidado de que nosotros existimos. Nosotros existimos, nosotros es lo que producimos, nosotros es lo que ponemos todos los productos al mercado local, al mercado nacional. Ese pueblo, parece mentira, es pequeño, pero es bastante. No existimos. Que no se olviden nuestros gobiernos, por favor, que nos apoyen. El gobierno regional hoy tiene recursos para que pueda tomar acciones directas.